En Europa, voy a hablar de España, en España por norma general no tenemos ni idea y llegan y nos cuentan algo y no lo creemos, o sea, las baterías llegan aquí montadas en los coches y no sabemos la trazabilidad de la batería, no sabemos cómo se está reciclando aquí llega un coche con un problema en una batería y la batería la dejo aquí, nadie me exige que yo la devuelva, que yo la recicle, que yo haga nada con ella las baterías que yo tuve que reciclar de los bomberos que te conté, tuvimos que pagar un cofre que valía 10.000 euros para llevarse esa batería a Portugal, porque no había nadie que pudiese gestionar ese residuo, entonces claro, estamos preparados, ni de coña no estamos preparados, ¿tenemos que estarlo? Sí, pero poco a poco y ahora mismo la situación económica que hay, con la inflación que hay, tú dile a la gente que se tenga que comprar un coche de más de 40.000, que es la media de un vehículo eléctrico y que haga una inversión en casa, ¿de cuánto? De 10.000, de 20.000 de lo que sea, para tener una buena infraestructura, una buena una buena red, un contador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!